Una competencia calientita del viernes, definitivamente se dio un gran momento en esa oportunidad. Daniel tuvo la oportunidad de salir ganador, pero Luigi realizó un gran esfuerzo. Se vio que fue una competencia bastante reñida. Hoy tenemos la oportunidad de ver ese reto de nuevas cuentas y tenemos listo al equipo de jueces. Pero antes de darle la largada a esta tremenda competencia, quiero decirles que ya los retos no solamente son por el ego y por la fuerza de cada uno de los competidores. Los retos a partir de este momento van a contar en cada una de las competencias con una ventaja de 5 segundos. Eso puede ser importante para la definición de alguna competencia. Si estamos listos, señores, equipo de jueces listos, competidores listos, vamos a iniciar en 3, 2, 1, calle 7. Y porque ustedes lo pidieron aquí, los vemos nuevamente, el señor de Veragua contra el Hombre. La construcción que ambos utilizan, la técnica del caballito en reversa. Y el que agarra la ventaja es el hombre de la construcción, Daniel, pero muy cerca está Luigi. Y recuerden, el que gane este reto le dará 5 segundos de ventaja a su equipo en la próxima prueba. Y aquí vemos que Daniel rápidamente ya se acerca, se acerca al cilindro, a Luigi se le cae la pelota. A Daniel la encesta rápidamente, viene regresando. Y si toca la campana, gana el hombre de la construcción, el señor Daniel. Y de esta manera, le da 5 segundos de ventaja a su equipo en la próxima competencia, Ramiro. Así es, Marco. Bueno, casi se lesiona ahí al final el señor Daniel. Problema serio con el equipo rojo y las lesiones, mucha mala suerte. Pero bueno, al final logra tocar la campana, gana esta competencia. Son 5 segundos importantes y valiosos para su equipo. Que inician de arranque su competencia con esos 5 segundos de ventaja. Adelante, Marco. Y yo me acerco por acá con los rojos, señor Daniel. Usted le copió la técnica al hombre de Albacete España. Bueno, uno siempre tiene que escuchar consejos. Jorge me dice, hermano, hazlo como yo lo hago. Y por supuesto, para eso estamos, para aprender. Él me enseña, yo le enseño. Así que estamos aquí para aprender. Somos un equipo, estamos unidos. Y arriba los rojos, que venimos por más. Los rojos vienen por más, un nuevo aire. Ganan esta competencia también. Jorge, tremenda técnica diferente. Usted siempre haciendo cuestiones diferentes que realmente aportan, ¿no? Sí, la verdad que yo busco mi punto y le intento dar velocidad, ¿no? O sea, si me va bien, igual pruebo las técnicas de los demás compañeros. Pero si veo que la mía me es efectiva, pues le doy con todo. Bueno, le da con todo y funciona. Y funciona, en este caso sí. Bueno, de esta manera, amigos, nosotros nos vamos a un cambio. Los rojos parecen que están despertando de un letargo. Ganan la primera competencia y ganan este reto. Entren a telemetro.com. Allá está Alexis y también a NET esperándolos en el dual. Nosotros nos vamos a un cambio. Esto es calle 7 y la competencia es de verdad.